En este vídeo te voy a contar sobre la mujer china con el cabello más largo del mundo. Xi Qiupeng es una mujer china famosa por tener el cabello más largo registrado en el libro Guinness de los récords desde el año 2004. Lleva más de 52 años dejando crecer su cabello, que ahora mide alrededor de 5,6 metros de largo. La última vez que se lo cortó fue en 1973, cuando tenía 13 años y desde entonces su crecimiento ha sido imparable. A pesar de las tentadoras ofertas de coleccionistas de cabello, que incluso llegaron a ofrecerle más de 100 millones de dólares por comprárselo, Xi valora más su cabello que el dinero que podrían ofrecerle por él, lo que demuestra su profundo aprecio por su larga melena. Según comenta Xi, su cabello largo se atribuye en parte a una buena genética, una dieta saludable con alimentos orgánicos como aguacates, duraznos y no come mariscos. Además dice que para mantenerlo sano se aplica aloe vera y aceite de romero por las noches, pero lo más importante es lavárselo tres veces por semana. Otra cosa que le ha servido mucho es mantenerse siempre feliz, sonreír mucho y evitar el estrés, ya que esto contribuye a la salud de su cabello y evita que se le caiga. Aunque su cabello es motivo de admiración, también puede ser un desafío, ya que debe tenerlo siempre recogido y dedicarle tiempo constante a su cuidado, lo que incluye pasar más de dos horas al día peinándolo para quitarle los nudos y lidiar con dolores de cabeza y cuello debido a su peso. Además para desplazarse necesita un asistente para que le ayude a llevar su pelo. She dice que es un problema, pero en su cultura es un lujo haber alcanzado esta longitud naturalmente. Mientras que muchas chicas recurren a extensiones o trozos de pelo artificial para aparentar tener más cabello, ella no lo necesita. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si te pareció interesante esta historia, acá te dejo con otro vídeo que te puede llegar a gustar. ¡Chau!